¿Qué es el Centro Comercial? Teníamos prevista una reunión con el Centro Comercial, con sus integrantes, fundamentalmente como hacemos a menudo para evaluar la marcha de distintos programas y acciones que se vienen desarrollando junto al municipio, junto a cada una de las cámaras del Centro Comercial, repasar la situación actual de la provincia, de la Nación y varios proyectos en marcha, siempre estas reuniones son importantes, son necesarias, el vínculo y la relación con los sectores productivos en toda la provincia nos lleva a tener un nivel de comunicación permanente y mucho más cuando tenemos programas en marcha y cuando tenemos obras de impacto en la región, cuando tenemos proyectos importantes del sector empresario que tienen que ver con cómo se sigue creciendo, cómo se generan las mejores condiciones para que se puedan incorporar nuevos desarrollos productivos, mayor nivel de empleo y fundamentalmente con el desarrollo importante que se está teniendo en el centro logístico vinculados a las operaciones de comercio exterior, ahí en las instalaciones del PAER, uno de los centros de infraestructura quizás más importante para una región que ha hecho del comercio exterior una de sus banderas y de sus posibilidades de crecimiento y de desarrollo y creemos profundamente en eso porque es una región donde la pequeña y mediana empresa ha hecho escuela, ha marcado un sendero de cómo se puede ganar mercados en el exterior y cómo poder llevar el trabajo de nuestra gente al mundo, así que ahí tenemos un compromiso de seguir acompañando y de seguir aportando para la instancia final. Son momentos difíciles para la construcción porque los valores se han desacomodado, pero lo vale el proyecto, lo vale lo que nos puede estar desarrollando en la ciudad y en la región a futuro.